¿Qué pedo caras de Chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a WF de Juegos Soy intelectual, muy inteligente A su último noticiero de la semana, ¿Cómo no? En esta ocasión vamos a tener noticias como Epic filtrando por error camionetas que te dan el respawn en Fortnite Nuevos juegos en VR Jugadores que se tatúan trucos de gran defauto Y en qué acabó la demanda de PUBG contra NetEase Que son los que tienen el Rules of Survival y otro juego de Battle Royale en celulares Entonces pues quédate para ver qué pasó La primera noticia tiene que ver con este jugador de la NCAA de Estados Unidos Que es la liga colegial de Estados Unidos, el de Universidad, vaya Este jugador de los Hoesiers de Indiana El cual se tatuó un truco de gran defauto en el brazo Así es, o sea, lo tiene aquí en el brazo, en la parte de abajo Y es el truco de munición infinita del gran defauto San Andreas Y yo creo que es un truco que nos funcionó a todos en algún punto de la vida Cuando nada más queríamos echar desmadre en Gran Defauto Creo que yo de chiquito no, o sea, jamás jugué Gran Defauto Hasta como los 13, 14, ya bien, o sea, pasarme la historia Todo lo demás era echar desmadre, destruir autos, este... Balear y todo esto Entonces este truco era bastante, bastante bueno Se tatuó el truco de PlayStation 2 Aquí lo tiene Y pues él dijo que lo hizo porque él es un gatillero Él es un tirador Entonces este... Que él necesita munición infinita para tirar así a su objetivo Entonces ahí está el truco El jugador es Devont Green Por si lo quieren buscar, es bastante bueno Un equipo de la Overwatch League va a tener su propia arena Y esta va a tener un costo de 50 millones de dólares Esto es mucho, mucho dinero invertido en un equipo Recordemos que los eSports han ido avanzando desde el cero absoluto Hasta ahorita tener un gran auge Y que sean transmitidos por canales de deportes reconocidos Y ahora están teniendo sus propios estadios Este estadio va a tener un costo de 50 millones de dólares Hace no mucho te dije que un equipo de colegio, o sea, de universidad Va a tener su propia arena que también tenía un costo elevadísimo Que también llegaba a los millones de dólares Entonces, ¿qué podemos ver? Se está dando un apoyo impresionante a los eSports Creo que es una muy, muy, muy buena práctica Creo que está perfecto Creo que vamos para arriba Y que en algún momento, quizás Quizás podamos llegar a ver esto en Olimpiadas ¿Quién sabe? Puede ser Epic filtra por error Las camionetas de Respawn en Fortnite Ok, no sé si es un error O fue una estrategia publicitaria Pero cualquiera de los dos fue muy bueno Esto fue hecho en una transmisión de la cuenta oficial de Epic En Twitch Estaban transmisiones de las actualizaciones Y dentro del stream en vivo En un punto estaba pasando así el mapa Y en varios puntos en estos cortes Se podía ver una pequeña camioneta Que tenía una persona como Un holograma arriba de ella Y tenía como una cartita o algo así En la camioneta Nadie sabía de qué se trataba Todos estaban como diciendo Oye, ¿eso qué? Si le preguntaron directamente a Epic Pero ellos no contestaron nada en lo absoluto O sea, se hicieron bien weis No, o sea, no contestaron nada O sea, ni siquiera dijeron No, no es O sí, o lo que sea Nada contestaron Pero ahí están Y se encontraron archivos En el juego de Fortnite de PC Que dice Second Chance Ban O sea, camioneta De la segunda oportunidad Entonces El respawn Viene a Fortnite Viene con todo Lo esperamos muy pronto Esto es una mecánica Que se me hace Muy lógica Y no sé por qué Nadie más la había hecho Que Epic trajo Como por primera vez Y creo que Fortnite hace poco También dijo Que lo quería Estaba pensando en implementarlo Ahí está Para los que quieren Una segunda chance Y pueden ganar la partida Vamos a jugar Fortnite juntos Puedes brillar en Fortnite Por primera vez en la vida Así es Puedes crear un modo de juego El cual va a ser elegido Por Epic Para que esté Durante una semana entera Y quien sabe Quizás si les gusta Pues podrá seguir adelante Esto es una convocatoria Que hace Epic Y que va a tener vigencia Hasta abril Hasta el 6 de abril En el que te dicen Que crees un modo Donde puedan participar Al menos 4 jugadores Y un máximo de 16 No les importa Si es mitad y mitad Si es un tanto y un tanto No importa como sea Que sea el modo de juego Que te guste Que tiene que durar De 10 a 20 minutos Tiene que ser creado En el modo de creador De contenido de Fortnite Y el que gane Va a ganar Que su mapa O su modo de juego Por así decirlo Va a estar En la pantalla principal Durante una semana Y aparte Va a tener un código De creador de contenido De Fortnite Este que le dan A los famosos Nada más Como al Wefere Entonces ya sabes Si nos quieres apoyar Aquí va a estar El código del Wefere Y si quieres ganar Vamos a poner tu código Cuando ganes Secure of Shadows Die Twice Es un muy buen juego Es un juego De la saga Souls Y esta vez Nos sorprende Con el Woo Guy Es este Es un Un enemigo Que ha sorprendido A muchos streamers Porque están jugando En eso Matan a una persona Dan la vuelta En un Como templo Y en eso A lo lejos Hacia un buen distante Se escucha Pero así durísimo No sabes que está pasando Y llega un wey Y te da Así Y te mata casi O sea si tienes poca vida Te mueres seguro Hay un video muy chistoso Que se los vamos a dejar Aquí en la parte de la descripción Del Woo Guy Que así ya lo bautizaron Hace un poco parecido A este meme de Crash Cuando hacía Perdón si me salió todo afónico Es que estoy enfermo Pero la verdad es que está muy cagado Ya se hizo como un meme Del juego Entonces que bueno Que está sacando sorpresitas Sekiro Un nuevo Sonic Racing Va a llegar a los dispositivos De IOS Así es Ya no solamente es Mario La mascota Que está representando a todos Ahí en los juegos móviles Ahorita también se va a incluir El erizo azul En su juego de carreras El Sonic Racing A mi me gusta mucho Es un juego que me agrada Bastante Creo que es un gran juego Y pues se va a añadir No han dicho cuándo Ni si va a costar o no Pero Ahí va a estar presente No Man's Sky Va a sacar una versión De VR Para el Playstation VR Así es Como lo oyes No Man's Sky Está redimiéndose Por todos estos errores Que tuvo Todos estos roces Con los fans Ahorita está regresando Está regresando A hacer un buen juego Y pues esta no es la excepción Va a traer VR Se me hace una experiencia Muy 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 buena Que tener en VR Un juego así como tal solo Quizás no lo hubiera jugado Quizás me da más flojera Bueno más bien No lo he jugado Me da flojera Pero en VR Si se me antoja bastante Ahorita Playstation Está muy enfocado En sus juegos VR Está echándole bastantes ganitas Con esto de Iron Man Y ahorita este Este No Man's Sky Así que Felicidades a No Man's Sky Espero que te vaya muy bien Tu lanzamiento en VR Esperemos que lo podamos jugar Aquí en Wefra Juegos Un analista Te dice Cuánto va a costar Cuánto va a costar El mentado Stadia Cuánto va a costar Google Stadia Pues bueno Esta analista Nos revela Que va a costar Un aproximado De 15 dólares Así es 15 dólares Como lo oyes ¿Y por qué? ¿Por qué 15 dólares? Es una cifra muy específica Si te pones a pensarlo 15 dólares Es por Uno Por los servicios de streaming Que ya existen Que cuestan aproximadamente 20 dólares Más o menos La suscripción Mensual Y entre 15 y 20 dólares Pero muchos Muchos pero muchos Como por ejemplo El de Sony Tiene un servicio de streaming Que cuesta 10 dólares Ahorita Por promociones Y constantemente Rebajan De 20 a 10 dólares Entonces Ellos dicen que Va a costar 15 dólares Porque como mínimo Deberían de agregar 50 juegos nuevos Al mes Al servicio de streaming Y esto no me parece Algo imposible Me parece que si se puede Porque van a tener Estudios desarrolladores propios Van a tener juegos exclusivos Y juegos third party Que juegos como Rage 2 Y Doom Eternal Ya se apuntaron Totalmente Para Google Stadia Entonces No me parece una cifra Descabellada Que cueste 15 dólares Al mes Se me hace algo Bastante Bastante Lógico Y bastante Accesible Si es que Pues quieres jugar Tengamos en cuenta Que si te cobran 5 dólares Más que los otros Por no tener una consola Y poder jugar Donde tú quieras Se me hace un precio Más que razonable Entonces Google Stadia 15 dólares Esperemos que sí Esperemos que esté Más barato Y como última noticia Ahora sí El pan más caliente De todos Y el que todos Quieren probar PUBG Contra NetEase Te preguntarás Quién es NetEase Si no sabes De este pleito Que trae PUBG Bueno primero te voy a contar Qué pasó PUBG Recordemos que fue El primer Battle Royale Que salió Que se hizo tan famoso Entonces Ellos querían Pues Ellos demandaron Pues a las personas O compañías Mejor dicho Que usaban también Este género Diciéndoles que se copiaron De ellos Como por ejemplo A Fortnite Esta demanda de Fortnite Ya pasó Ya fue Y les dijeron Que en él Porque es un género Y no es tanto Pero algo más Pasó con NetEase Que son los desarrolladores Del juego de The Rules of Survival Y el de Knives Out Ambos para móviles Y ellos Si se copiaron Si se copiaron Bastantes cosas De PUBG Su estilo Y pues El estilo De los gráficos Y todo esto El manejo Muchas cosas O sea No voy a entrar en detalles De que se copiaron Y podrán decirme No se copiaron Pero bueno Este Fue una demanda Te estoy diciendo Que pusieron ellos En la demanda Dijeron que se les copiaron Varias cosas Y que sus intenciones Fueron de una competencia Desleal e injusta Eso es muy importante Porque se puede demandar Por eso también Cuando salieron Hicieron creer a los fans Que eran como de PUBG Como que eran El PUBG Mobile Por así decirlo Antes de que existiera Obviamente PUBG Mobile Entonces es como Deshonesto Esta competencia Esta publicidad Engañosa Y que por eso Eran malos Entonces Después de un año De argüende Por fin llegaron Una solución Y llegaron a la solución De que NetEase Va a tener que Dar un pago A esta empresa De PUBG Porque si usaron Este tipo de prácticas Deshonestas Entonces No han sacado como tal Públicamente la sentencia Pero esto es lo que se piensa Entonces tu que dices Estuvo bien Estuvo mal Que tal Pasemos a la parte De preguntas Rocorraul400 Me dice Rey enchufe Tengo dos preguntas Que piensas que sea Persona 5 de Royal Yo creo que va a ser Un Persona 5 Como deluxe Que va a traer Este Más misiones Más desarrollo De personaje Este Como relaciones Entre los personajes Y obviamente Un personaje femenino Algo así como Algo así como El Persona 3 Que salió para PSP O el Persona 4 Que salió para PS Vita Y quien es tu personaje Favorito El mío es Futaba A mí Obviamente Mi personaje Más Más querido De persona Es Makoto Nijima A la verga La amo Neta la amo Es de mis waifus preferidas De toda la vida Makoto Nijima Se me hace Un buen personaje Una buena persona No está cabrón Mara sabe que me encanta Un waifu Un waifu del cual Perdí su nombre Perdóname Espero que reconozca Tu pregunta Y te doy Corazón y todo Lo que quieras En tus comentarios Me dice ¿Crees que el dedicarte A jugar en el celular Videojuegos Se considera gamer? Ok voy a leer Toda tu pregunta Y te digo Yo digo que si Yo jugaba en Playstation 4 Y raro en Cell Antes jugaba en Cell Pero en si te dedicas A eso gran parte Tienes que serlo ¿No? Buenos días Pues muy buenos días Que amable eres tu Que bien educado estas Pues yo digo que si Yo digo que si te puedes Considerar un gamer Pero un gamer de móviles No puedes opinar Pues de juegos de consola Si no los juegas Yo digo que de lo que sea O sea de lo que cueste Es lo que puedes opinar Pero si Si te puedes considerar un gamer Sin ningún problema Solamente que Quizás no un hardcore gamer O sea recordemos Que todo hay como fases ¿No? Entonces quizás eres un gamer De móviles Yo creo que ya después de eso Está el paso de las consolas Porque tienes que hacer Un gasto más grande Tienes que inventarte Una comunidad diferente Y todo esto Entonces yo digo que si Pero eres un gamer De celular Y ya Elliot Camarillo dice De 1 al 10 ¿Cuánto le pones a Devil May Cry? Saludos desde Cancún Saludos hasta Cancún Pronto quizás voy a Cancún Yo le pondría un 9 sobre 10 Porque me hubiera gustado Que durara un poco más El Devil May Cry O sea a la saga en general Igual 9 sobre 10 Pero yo creo que te refieres Al 5 Pero si 9 sobre 10 Porque me hubiera gustado Que durara un poquititito más Y pues si Nada más De ahí en fuera Está increíble Bueno 9-5 9-5 Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido mucho Espero que les hayan gustado Las preguntas Suscríbanse Denle a la campanita Suscríbanse a toda la red Del Rey Waffle Y mándenme mensajes en Instagram Para que les contesten Sus preguntas Los amo Bye